Sin la presencia de Dios Solo Él le dio valor a mi vida Cuando nada yo valía Solo Dios hace al hombre feliz Solo Él le dio valor a mi vida Cuando nada yo valía Solo Dios hace al hombre feliz Tener a Dios en el corazón Es tenerlo todo Afortunado soy por su gracia Y su amor Porque sin Él no somos nada La vida se acaba Necesitamos su presencia Para vivir Con Él lo tengo todo Sin Él no quiero nada Aún en las tristezas Soy feliz Sin Él no quiero nada La presencia de Dios, tú necesitas, la presencia de Dios te hace vivir. Solo basta que le entregue tu corazón rendido, solo en Dios podemos ser felices. Solo basta que le entregue tu corazón rendido, solo en Dios podemos ser felices. Tener a Dios en el corazón es tenerlo todo, afortunado soy por su gracia y su amor. Porque sin Él no somos nada, la vida se acaba, necesitamos su presencia para vivir. Con Él lo tengo todo, sin Él no quiero nada, aun en las tristezas soy feliz. Porque sin Él no somos nada, la vida se acaba, necesitamos su presencia para vivir. Con Él lo tengo todo, sin Él no quiero nada, aun en las tristezas soy feliz. Con Él no quiero nada, aun en las tristezas o final.